Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawai. Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Bendecidos por Dios. Vamos a comenzar con unas compras que hice en el centro de la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Son para nuestra clienta y amiga del estado de Puebla. Ya tenía un rato que no sabíamos de ella, ¿verdad? Pues se tomó un pequeño receso y ahora regresó con toda la actitud. Primero que nada fui a Creaciones Evelyn. Ella vende tenis. Ya le he ido a comprar a ella ahí. Su dirección no la tiene en su nota, pero se encuentra en Eje 1 Norte. Son dos puestos antes de llegar a Florida. Después de Plaza Tepito, caminan ustedes hacia Florida. Y dos locales antes, a mano izquierda, ahí está, Creaciones Evelyn. Primero que nada traje estos. Son tenis coach. Véanlos. Están bellísimos. Yo ya se los he traído a mi clienta en otro color. Sí, están muy bien. Estos tenis son del número 3. Como pueden ver. Así viene su caja. Sí, coach. Y tuvieron un costo de $400 pesos. Están muy bien estos, ¿verdad? Bueno. ¿Qué más traje? Traje estos. Estos son tipo Louis Boutron. Sí, son botines, como botitas. Así están. Estos tuvieron un costo de $380 pesos. $380 pesos. Louis Boutron. Vean nada más. Qué belleza, qué belleza. Hasta su caja, miren. ¿Sí? $380 pesos. Ok. Ah, pero antes ya me estaba olvidando, miren. Traje otros iguales. Como los coach. Pero estos son del número 4. ¿Sí? Son del número 4. Aquí está, miren. ¿Ya vieron? Número 4. Acuérdense que costaron $400 pesos. Y sigue aquí, dice, Illuminati, Dolce & Gabbana. Traje estos. Dolce & Gabbana. ¿Sí? La caja está muy, muy llamativa. ¿A poco no? Miren. Y los tenis. Conti más. No se podían quedar atrás. Vean nada más esta belleza. Vean. Nada más. Cómo vienen. ¿Ya vieron? Vean nada más. No le piden nada a los originales. Ni siquiera el precio. ¿Sí? Porque están regalados aquí. Miren nada más aquí. Todo viene. Tuvieron un costo de $350 pesos. ¿Cómo ven? Están súper baratísimos. Esta chica vende todo ese tipo de zapatos. ¿Sí? Luego aquí dice, Kosh Café. Kosh Café. Son estos. Son del número 3. ¿Sí? Aquí está su caja. Número 3. Estos tuvieron un costo de $340 pesos. Kosh Café. Y traje estos. Látigo blanco se llaman aquí. Pero son. Guess. Estos una vez ya los traje. ¿Sí? Vean. Les digo que no le piden nada al original, ¿eh? Vean nada más. Hasta la caja. Un poco no. Veanla. Estos tuvieron un costo de. Látigo blanco. $320 pesos. Y fueron los. Dos, tres, seis pares de tenis que traje de Creaciones Evelyn. Ok. Bueno. También fui a. A Maulla. Queda en República de Perú. República de Perú. Número 131. Local F. Ok. Ahí traje. Son de estas mallas para niña. Para bebas. Vean nada más qué belleta. Qué mallitas tan hermosas. Estas son mitad. Talla 4-6. Y mitad talla 6-8. Vean nada más. Qué cosa tan más coqueta. ¿Sí? Están muy gruesas. Están gruesas. Están muy bien. Aquí es una docena. 6-8. Y 4-6. 516 el paquete. 516 el paquete. Y traje otro paquete, pero este es talla 2-4. ¿Sí? Talla 2-4. 516. Y traje protector para caballero. Son estos. Ya los he traído en otras ocasiones. Tuvieron un costo de... Traje una docena. 144 pesos. Ya tenía mucho que no traía. De estos protectores. No se sienten delgaditos. Están bien. Y estos son los modelos que traje. ¿Ok? Protector para caballero. Ahora traje también... Estas también ya las he traído. ¿Sí? Son calcetitas. Otines de... Piedritas. Estas tuvieron un costo de 23 pesos. De gatito. Miren. El otro fue el osito. Aquí hay otro osito. Otro gatito. Un corazoncito. Miren. Y otro corazoncito. ¿Ok? Traje seis piezas de 23. Y tres de... A 20. ¿Dónde están? Tres de a 20. Sí. Son estas con piedritas. Sí. Tres de a 20. Y dos de a 18. Dos de a 18. Y una de a 15. Esas fueron las que traje de tines o calcetitas. De maúllan. Pero traje medias también. Ahorita se las vamos a mostrar. Una de moño. Son estas. Vean nada más. Qué coqueta. Trae su diamantito. Su perlita. Y sus moñitos. Tuvo un costo de... 15 pesos. 15 pesos. Esta de perlas. 12 pesos. Te va a ver bien hermosa la personita que se ponga esas... Medias. Son como... Tobi media, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero caladitas. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a ponerlas acá. Y también traje... Panties. Esta y esta. Es como de res. Esta es lisa. Y de res. Estas tuvieron un costo de... 30 pesos cada una. ¿Ok? 30 pesos cada una. Y traje unas panties, pero de... brillos. Aquí dice panty de brillos. Esta tuvo un costo de 40 pesos. 40 pesos. Y traje 2. Estas costaron 10 pesos. 10 pesos. Son también en... Tobi, miren. Pero caladita. Esas son 10 pesos. Y esta 12 pesos. ¿Ok? Eso fue todo de... Má huya. ¿Ok? Fui a... Sniper. Sniper se llama. Queda en... Apartado número 14. Aquí está. Apartado número 14. Local M41 y 42. Es subiendo las escaleras mecánicas. En el mezanín. ¿Sí? Traje llaveros. Tuvieron un costo de 50 pesos. Son estos. Este es Tom y Jerry. ¿Verdad? Es Tom. 50 pesos. Y aquí está. Miren. Para que vean por qué dije Tom y Jerry. Miren. ¿Quién está aquí durmiendo? ¿Ya lo vieron? A 50 pesos. Tom y Jerry. ¿Ok? Y también traje este stick. En helado. Stick. Y... Traje... Mi clienta quería dos astronautas de agua. Pero nada más encontré este. Ya no había. Miren. Esta es una esfera. Y adentro trae un astronauta. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Es como agua. Y trae un cascabel aquí. Ah, y aquí miren. ¿Quién está? Un planeta. ¿Ya vieron? Por eso se venía. Mírenlo. Ahí está. No puede estar quieto. Es un astronauta. Ok. A 50 pesos. Acuérdense. Y por último. Traje dos. Sí. Son del calamar. ¿Verdad? Dicen. De la nueva serie de Netflix. Ahí están. Mírenos. Traje dos. ¿Sí? Bueno. Eso fue todo de Sniper. Que queda en apartado 14. Y también traje. Vean. Fui a KSHW. Es en el Carmen número 54. Fui a traer pijamas. ¿Cómo ven? Que le traje pijamas a nuestra clienta. Ahí tuvieron un costo de 135 pesos. Vean nada más. ¿Se acuerdan que siempre he traído de estas pijamas? Son bordadas. Calientitas. Son unita ya, eh. Son unita ya. Traje esa. Esta otra. Es como de puerquito. A ver, déjenlo. Vamos a ver. Miren, este es de gatito. Vean nada más qué belleza. Mi clienta me dijo, escósteme las que tú gusten. Que a ti te gusten. Háganme favor. Vean nada más. Y aquí está doña Laura, escogiendo puros gatos. No es cierto. El pantalón viene así. Sí, da. Da decir, miren. El resorte es muy amplio. ¿Sí? Está bien suavecita. Parece piel de bebé. Pantalones así, con nubecitas. Y la pijamita, miren. Un bello gatito. ¿Ya lo vieron? Está muy bien. Muy, muy bien. Vamos a ver las otras. Traje cuatro. Traje cuatro hermosas pijamas. Vamos a sacar la siguiente. La siguiente pijama. Para que vean cómo es. El pantalón lo veo que es con unos puerquitos. ¿Ya vieron? Unos puerquitos. Y aquí está, miren. Ay, qué bonito está, ¿verdad? Un corazón. Qué bonito corazón. Yo decía que era un puerquito. ¿Ya ven? Espero que les guste nada, mis clientas. Perdón por el ruido, pero ya saben qué. Vienen en su bolsita que hace mucho miedo. Y lo fácil es sacarlas. Y acuérdense que lo difícil es acomodar de nuevo. Vean nada más este. Ay, qué belleza. Me encantó. Son unos perritos. Es un perrito. Precioso. Mírenos el pantalón. Me encantó. Me encantó esta. Vean. Vean. Qué hermoso. ¿Ya vieron esa belleza? Esa belleza de perrito. Y si sintieran la pijama, se siente súper suavecita. Súper. ¿Sí? Súper suavecita. Y vamos con la última pijama. A ver. La última pijama. A ver, a ver. Miren esta. ¿Qué es? Un mapache. ¿Qué será? ¿Qué será? Vean qué hermoso está. Pero también el pantalón. Miren. ¿Ya vieron? Ay, ojalá. Y si le gustan a mi clienta. Porque están bien preciosas. A mí sí me gustaron. Si no le gustan, que me las regrese. Yo me las quedo. ¿A poco no? Miren. Están bien bellas. Y se ve que han de ser bien calientitas. Tuvieron un costo de 135 pesos. ¿Cómo ven, amigos y amigas? ¿Verdad que están muy, muy bien? Y también fui a Yanely. Queda en pasaje Metro Tepito. Eje 1 Norte 171, local 31. ¿Qué traje de Yanely? Traje poquitas cosas. Nada más traje. Ahora no fui por cubrebocas. Fui por Pop It. Estos tuvieron un costo de 25 pesos. Están bien baratos de ahí. La otra vez le compré a mi clienta unos. Y estaban a 35. Vean cómo nada más de una semana a otra. O suben o bajan. Pero ya tenía muy poquitos Yanely. Están chiquitos estos, ¿eh? Los que yo le compré a mi clienta de Zacatecas. Están más grandes. A 35. Pero, ¿qué creen? Que fui a Kevin y ahí están a 35 y son de este mismo tamaño. Le traje estos. Eso sí lo que tiene Yanely, que no tenía mucha variedad, ¿eh? No había mucha variedad y bonita, ¿no? ¿Sí? Pero a 25 pesos. Y se vuelve. Este es como un rinoceronte, miren. ¿Ya vieron? Traje 6. ¿Sí? Traje 6. Pop It. Bueno. Fui a Lili's Toy. Aquí está. Queda en Callejón Girón. Entre Calle Bolivia y Peña y Peña. Está más cerca de Peña, ¿eh? Es luego, luego de Callejón, para entrar a Callejón Girón sobre Peña. Está como a cuatro locales. ¿Sí? Porque yo me fui hasta Bolivia y me tuve que regresar. ¿Ok? A una cuadra de Calle del Carmen. ¿Qué le traje ahí a mi clienta? Mire, traje estas bellezas de tazas. Vean nada más esta taza. Lady Bob. Lady Bob. Están tocando en mi negocio. Voy a ir a atender. No me tardo nada. Vamos a continuar. ¿En qué me quedé? En que les estaba mostrando esta bella taza. Acuérdense que tengo un pequeño negocio. Y, pues, hay que ir a atender. Esta bella taza, miren qué bonita. Trae aquí sus zapatos. La Lady... Lady Bob. Algo así. ¿Cómo se llama esta? Tuvo un costo esta taza de 160 pesos. ¿A poco no está bien bella? Ay, a mí me encantó. Ay, pero no para tomar en ella, eh. Sino para ponerla así como de... ¿Cómo se dice? Una colección de tazas. ¿A poco no, amigos y amigas? Porque está bien hermosa. Vamos a poner así para que la puedan ver. Hasta... Ni agité por ir rápido a despachar. Que ese Michael luego se pone como loquito, eh. Si no bajo rápido. Como ven. También traje esta otra. Es Hull. O el hombre verde. Vean sus pies. Nada, mita. Vean nada más. Sus patotas. Sus manos. Veanlas. Así viene la taza. Ay, y eso sí. En estas tazas no dan cajas, eh. Así nada más. Yo se las voy a meter en una bolsita a mi cliente. Y se las voy a envolver bien con periódico. Y para que se le proteja. A 160 pesitos. Cada taza. Yo no conocí ese lugar. Sí he pasado muchas veces por Callejón Girón. Pero pues no conocí ese lugar. Es muy amable el señor y sus ayudantes, eh. Que están ahí. Muy amable. Ahí está. Bueno, nada más traje esas dos tazas. Y traje estos. Son vasos de popote para bebidas frías. Mi clienta decía que eran termos, pero no, no son termos. Miren, traen sus manos también sus puños de Batman. Este tuvo un costo de 180 pesos. Sí. 180 pesos. Y ahorita les voy a mostrar cómo se abre. ¿Ya vieron? Ahí está su popote. Y así se cierra. ¿Ok? 180 pesitos. Ya vamos a terminar, amigos y amigas, eh. Vean nada más estas bellezas. Y eso que nada más es una parte de las compras que le hice a mi clienta de Puebla, eh. Porque todavía faltan más. Pero ya saben qué. Lo hacemos en dos partes. Vean nada más. ¿Ya vieron este? ¿Cómo se llama este? Creo que es Dragon Ball. Creo que sí, ¿verdad? Ya saben que yo ni sé, pero. He tenido que estar aprendiendo, pero creo que sí. Miren. Sus puñotes. ¿Ya vieron? 180 pesos. ¿Qué les parecieron las compras, amigos y amigas? ¿Verdad que estuvieron súper fabulosas? Vamos a dejarle hasta aquí. Porque todavía nos faltan más compras de nuestra clienta de Puebla. Muchísimas gracias por la nueva oportunidad que me dio de trabajar para ella. Compró muchas bellezas. Y eso que todavía les falta, lo, lo demás. ¿Ok? Amigos y amigas, si eres nuevo y nueva, regálame tus suscripciones gratis. No te cuesta nada. Vean nada más esas bellísimas pijamas. No te cuesta nada. Es gratis las suscribirse. Dale click a la campanita. Para que cada vez que yo suba video de compras que realizo en el centro de la Ciudad de México, seas la primera que lo ves. Y por nada del mundo se te olvide ese poderoso. Dedito arriba. Ese like. Déjame un bello comentario. Dime qué te parecieron estas compras. Y si llegan a ir y ya no encuentran algún producto, hay opciones, amigos y amigas. El chiste es la actitud. Para emprender, con la actitud y las ganas, con eso salen adelante. Bueno, ahora sí me despido. Vivan la vida con felicidad. También es gratis. No les cuesta nada. Que Dios me los bendiga siempre. Cuídenseme mucho. Y nos vemos para un próximo video. Goodbye. Adiós, amigos. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, eh. Bye.